El incendio destruyó cuatro locales comerciales en el centro de Talca, bomberos debió rescatar a persona que estaba bajo llave. A casi nueve años del terremoto y tsunami del 27F, inauguraron primera etapa del Parque Fluvial de Mitigación en Constitución. Actividades en la playa, deportes y presentaciones artísticas destacan entre los panoramas para este fin de semana. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Los invitamos a revisar las principales informaciones que han ocurrido durante esta jornada acá en nuestra región del Maule. Y comenzamos con una verdadera tragedia, una información de carácter policial. Fíjese ustedes que cuatro locales afectados dejó un siniestro que se registró esta tarde en el centro de Talca. Bomberos trabajó rápidamente en extinguir el fuego para evitar que llegara hasta una ferretería que tenía material combustible. Las llamas se veían de gran parte del centro de la ciudad. El fuego amenazaba con expandirse rápidamente. Los comerciantes observaban con angustia el panorama. El incendio se habría iniciado en la amazandería Don José ubicada en calle 14 Oriente, casi esquina 1 Sur. Por el entretecho se propagó a otros locales. En total, cuatro establecimientos resultaron afectados. Todas las compañías de bomberos trabajaron en la emergencia. Fuego en fase libre en la panadería, que es lo que nos dan por inicio, y luego se propagó por el mismo entretecho hacia los otros dos o tres locales comerciales. Evitamos al máximo la propagación con las compañías que trabajábamos en el lugar. La tarea principal era evitar que las llamas llegaran a una ferretería por el material combustible. En la bodega de ferretería Moreno nos encontramos en la primera situación el tema de los materiales peligrosos, ya sean solventes, pinturas, diluyentes y todo lo que tenga derivado de lo que es combustible liviano, podríamos llamar. A lo cual se evitó 100% la propagación a las bodegas de la ferretería Moreno. Es un cortafuego ahí bastante grande. Mira, sí, tuvimos que en la primera instancia aunar esfuerzos para que las compañías que llegaron al lugar bajaran temperatura y poder ingresar. Obviamente con el humo que es tóxico no podíamos llegar rápidamente a hacer un cortafuego de buena manera. No se registraron personas lesionadas, pero bomberos debió rescatar a un trabajador que se encontraba bajo llave. No solamente lo único que me comentan que había una persona al interior de una de las bodegas con un candado de la ferretería Moreno, que es lo más complicado. Pero al llegar a bomberos tuvo que romper el candado para sacar a esta gente adentro. ¿Se encontraban encerrados? Se encontraban adentro de la bodega, no sé si encerrados o si es habitual que queden así. ¿Están heridos o intoxicados? No, 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 estaban bien. Así quedó el local Pollo Express, ubicado en la esquina de la 1 Sur con 14 Oriente. Fíjese cómo lo que no destruyó el fuego, el agua lo dejó inutilizable. Fueron bastante las pérdidas, totalmente el segundo piso. El primer piso quedó, bueno, no quedó destruido, pero con muchos daños también por el agua. Y son muchos años de trabajo en este local. Y en este tiempo siempre nos visitan turistas, entonces vamos a estar complicados para poderlo hacer. Y ahora vamos a tener que ver de alguna manera como levantarnos y salir adelante. Porque hay que seguir luchando. ¿Y cuánto se evalúan los daños aproximadamente, Miguel? Aproximadamente debe ser unos 5 millones de veces. El humo rápidamente se apoderó de la zona céntrica. El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos deberá entregar la causa que originó este siniestro. Bueno, un abrazo y todo nuestro cariño para esos comerciantes que perdieron gran parte de su fuente de trabajo. Cambiamos de tema, fíjense ustedes que 4 millones de pesos en cigarrillos de contrabando proveniente de este Paraguay fue decomisado desde un local comercial por carabineros. Seis cajas de cigarros de contrabando fueron decomisados por carabineros desde un local comercial ubicado en calle 11 Oriente entre 1 y 2 Sur. El cargamento que venía de este Paraguay estaba destinado a la venta. Fue evaluado en más de 4 millones de pesos. El responsable fue detenido, quedó en libertad y citado a la Fiscalía para explicar la procedencia ilegal del producto. El carabinero, el día de ayer, siendo las 17 horas aproximadamente, en calle 11 Oriente 1 y 2 Sur, fiscaliza un local establecido del lugar, lo cual se percata al interior de este de que se mantenía una venta ilegal de cigarros, aproximadamente 6 cajas de cigarros, cajas de cigarros, o sea, en cantidad. Proceden a consultarle al propietario por la procedencia de estos cigarros y él manifiesta que efectivamente son importados a Chile desde el país de Paraguay. Por lo que se consulta si mantienen algún permiso municipal, él desconoce y no mantienen permiso municipal, por lo que se procede a la detención del propietario, se traslada a la tercera comisaría, por lo que se comunica a la Fiscalía local y que ha presidido bajo el artículo 26, es libertad en espera de citación por parte del Ministerio Público. Vamos a otros temas porque a casi nueve años del 27F fue inaugurada la primera etapa del Parque Fluvial de Mitigación, esto en Constitución. En la obra se invirtieron cerca de 8.214 millones de pesos. Con un recorrido por parte de autoridades y comunidad en general, se inauguró primera etapa, zona norte, del Parque Fluvial de Mitigación en Constitución, proyecto que surge a partir de la elaboración del Plan de Reconstrucción Sustentable, PRESS, y que contó con una inversión de 8.214 millones de pesos. Se termina una obra importante que además había demorado un tiempo, aquí es un parque de mitigación que es su principal función, y mitigación porque no impide que las olas ingresen, pero sí evita su impacto fuerte con la comuna y con las viviendas que aquí tienen las diferentes familias. La mitigación pasa por el lomaje y al mismo tiempo por la arborización, que es una manera eficiente de llevar adelante proyectos de mitigación, como pocos se han hecho en Sudamérica. La expectativa es precisamente consolidar la apuesta turística que está haciendo el municipio de Constitución, los beneficios están a la vista, un nuevo espacio recreativo, un nuevo espacio de esparcimiento, un nuevo espacio para hacer deporte al aire libre, un nuevo espacio para hacer actividades municipales al aire libre, y eso sin duda es un beneficio muy importante para nuestra comuna. Autoridades se comprometen a culminar segunda etapa y otros proyectos pendientes para la reconstrucción en el Maule. El desafío es terminar la segunda etapa rápidamente, el diseño, ok, en estos primeros meses del año para poder iniciar las obras de la segunda etapa, y también compromisos con el alcalde en cuanto a la costanera. La costanera hoy día me tocó apreciarla y conocerla, y darnos cuenta que efectivamente requiere de un mejoramiento y una habilitación como corresponde. Hemos tenido buenas reuniones de trabajo con el alcalde, con Santa Olga, que también forma parte de este proceso de reconstrucción, no por el terremoto y el tsunami, pero sí por los incendios que todos conocemos, y por lo tanto ha sido una jornada entre ayer y día muy provechosa, donde hemos sacado hartas conclusiones, harto que mejorar, y también harto acelerador que ponerle a fondo como nos ha pedido el presidente Piñera. El ministro ha anotado siete puntos que este alcalde le ha planteado, que están pendientes desde el terremoto, y espero que también se haga realidad la entrega de un recinto acá dentro de este mismo espacio para construir el nuevo museo de contribución y seguir avanzando en lo que es la reconstrucción, y también que las nuevas generaciones no olviden lo que ocurrió un 27 de febrero del año 2010. Así que damos paso importante, tenemos que seguir dando paso, esto es solo una primera etapa que se agradece y que esperamos tener pronto las novedades de licitación, espero que durante este año 2019 ya sepamos y que el año 2020 se coloque la primera piedra, es lo que yo le he pedido al ministro de lo que es la segunda etapa del parque. La reconstrucción de Santa Olga también fue un tema importante en la jornada, debido a que próximamente se cumplen dos años de la catástrofe que consumió el poblado y aún quedan espacios por restaurar. El 25 de enero es la conmemoración, así que ahí vamos a dar cuenta también de los avances, pero ya partieron las viviendas, ya inició el proceso de urbanización, el colegio queremos que parta prontamente funcionando, así que hay buenas noticias ahí y además estamos trabajando muy coordinadamente con la familia. Las soluciones son exitosas cuando nacen desde el territorio, y no cuando vienen desde Santiago, y es por eso que una vez más planteamos avances, en este caso hoy día hubo una muy buena noticia respecto a la posta rural, que gracias a la generosidad del Ministerio de Salud van a tener box adicionales para poder atender a la comunidad como corresponde. Conversamos también de la PR, que está prácticamente listo, conversamos también de los avances en vivienda, problemas que han salido y cómo los vamos a solucionar, así que más que una mesa de diólogos, una mesa de soluciones. El balance ha sido positivo, creo que llevamos un porcentaje bastante alto de viviendas ya construidas, tenemos también la entrega ahora de muros de contención que empieza este año también a realizarse, las calles que se están pavimentando, el trabajo en los aromos, que ya se entregaron algunas viviendas y esperamos que se sigan entregando más. También tenemos el avance del Liceo Enrique MacGyver con la idea de hacer este año la inauguración del año escolar en Santa Olga, que también es satisfactorio, y tenemos también el adelanto de la posta de Santa Olga, que ya no es una postita, va a ser una posta como nos merecemos para los 5.000 habitantes o usuarios que van a esa posta. La ciudad de Talca también sería beneficiada en el plan de reconstrucción, ya que según autoridades, en el Río Claro se replicaría un parque fluvial. Bueno, y si usted quedó con ganas de saber más de Constitución, fíjense que hay paseos en bote por el río Maule, conciertos, playas, actividades culturales, todo eso es parte de la perla del Maule y de lo que tiene que ofrecer para este verano. Llegó el verano, y con ello el sol y el calor se hacen sentir. Muchas personas aprovechan esta temporada para disfrutar de la playa, hacer deportes o actividades que organizen las distintas municipalidades para la entretención de sus habitantes. Constitución no se queda atrás, y para este verano te tiene una gama de eventos y paseos que puedes disfrutar. Vamos a tener el día del Cerro Mutrún, que se va a ser entregado a la Municipalidad de Constitución también en los próximos días, donde va a estar el conjunto Iyapu el 15 de febrero haciendo un concierto en las alturas del Mutrún, y eso también es muy importante. Vamos a hacer nuestra propia feria gastronómica de verano, que también es muy significativa. Tenemos ya confirmada la presencia para la Semana Maulina de los Vázquez, de Buddy Richard, de Denis Rosenthal, de Stefan Kramer y de la agrupación Marilyn. Todavía nos falta confirmar algunos, como es Cachureo y otro artista que nos está faltando, pero la entretención está asegurada de enero y febrero acá en Constitución. Vamos a tener actividades prácticamente todos los fines de semana, en enero vamos a terminar con la Semana de la Cultura, que es muy importante también para nuestro verano. Nosotros tenemos una gran variedad de embarcaciones, catamaranes, lanchas de paseo, en donde tenemos diferentes paseos. El paseo principal que siempre se realiza, el que vamos dando ahora, que es la vuelta a la isla. Se demora media hora, media hora. Le van a ir explicando el paseo a las personas, un buen guía que tenemos acá. También tenemos el paseo a la Virgen de los Boteros, que es un paseo que se demora un poquito más, pero eso tiene una duración de dos horas, dos horas. Una hora hacia arriba navegando y otra hora hacia abajo. Entonces se pasa por el puente Cardenal Raúl Silva Enrique y por el puente Banco Arena. Después sigue navegando. Es un paseo muy bonito que a la gente le gusta disfrutar. Los otros paseos que tenemos es el vuelta al puente Cardenal Raúl Silva Enrique y vuelta al puente Banco Arena. Invito a todas las personas de la séptima región, del país en general, turistas extranjeros, a que vengan a disfrutar de nuestro río Maule, de nuestra ciudad, que cada día estamos avanzando más, estamos buscando mejorar el servicio siempre y que prefieran las embarcaciones que están ubicadas en el muelle, el pasaje. Entretenidas actividades y comienza además un nuevo fin de semana y como cada viernes les ofrecemos los panoramas para este fin de semana. La vieja empezó a agarrar la esponja y empezó a agarrar el doctor. Si quiere reír de buena gana, la cita es este sábado con el humorista Mauricio Medina, conocido como el indio de la dupla Dinamita Show, quien presentará su espectáculo de stand-up comedy en el resto barco Zapilla de Talca. La entrada es liberada, pero los cupos son limitados, por eso el local invita a reservar cupos para quienes quieran reír junto al comediante. También el día sábado, pero en la primera playa de Constitución, se realizará un entretenido panorama deportivo que mezcla el fútbol y el tenis playa. Todo comienza a las 4 de la tarde. Este domingo en Constitución también se realiza la fiesta del mote con huesillos y carreras a la chilena. La cita es en Lagunilla de San Pedro, sector Las Cañas, desde las 11 de la mañana y hasta la medianoche, donde los comensales podrán disfrutar del tradicional brebaje veraniego. Ese mismo día, pero en la Catedral de Talca se presentará el coro de la Universidad Católica del Maule, la fiesta de la Epifanía. La muestra es a contar de las 20 horas. La Municipalidad de Licantén está invitando a los vecinos y vecinas a participar de los talleres gratuitos de Zumba, que comienzan este lunes 7 de enero en el Gimnasio Municipal. Las clases serán los lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet verba. 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Netflix. Redes sociales. YouTube. ¡Uh! ¡600 megas! Se viene fin de año y en Elige Vivir Sano queremos exactamente eso, que elijas vivir más sano y más activo. Pero tranquilo, que vivir sano no pasa por hacer grandes sacrificios en tu dieta. Lo sano está en disfrutar lo que ya tienes, como comer más frutas y verduras y ponerle menos sal a la comida, tener más actividad física en tu vida. ¡Aguante, Santa! Tomar más agua, más plaza y menos casa. Y sobre todo este 2019, elige estar más con tu familia, porque lo sano está en disfrutar saludablemente cada momento. Descubre cómo tener mejores hábitos saludables en Elige Vivir Sano. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Fuimos al lugar donde comienza todo, donde nacen los sueños, ahí donde crecen los grandes talentos. Llegamos hasta el Liceo Bicentenario Oriente y le pedimos a cientos de alumnos que eligieran a un profesor para rendirle un homenaje. Uno que nunca se había hecho antes. Un homenaje imborrable. Para que desde ahora, el Laboratorio de Ciencias se llame Profesor José Octavio Montero. Un homenaje en vida para esos profesionales que están detrás de todas las demás profesiones. Profesor, la inspiración que comienza todo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Estamos de regreso para ir de inmediato a revisar el pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Para Curicó se anuncia una mínima de 13, una máxima de 32 grados con cielo despejado. Tal que Linares tendrán temperaturas similares, mínimas de 13, máximas de 30 grados. Cauquenes tendrá una mínima de 12, una máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado. Bueno, recuerde informarse a través de nuestras redes sociales y por cierto a través de la edición impresa de Diario El Centro. Que tenga un excelente fin de semana y a nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet de Verda. 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Netflix. Redes sociales. YouTube. ¡Uh! ¡600 megas! Porque queremos estar contigo. Y acompañarte, compañeras. Entramos en 3, 2, 1. ¡Más cerca de mí! ¡Más cerca de mí! ¡Más cerca de mí! ¡Más cerca de mí! ¡Te siento, pensando! ¡Más cerca de mí! 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 Gracias.